¿Por qué se ve tan oscuro aquí? No me escondo. Estoy buscando todo esto en YouTube. Porque... Porque es un coñazo, básicamente. Y mira que los puzzles de Assassin's Creed me suelen gustar, ¿eh? Pero los del Unity son... Por ejemplo, este tiene que ser por cojones... en tuyerías. ¿Por qué frente a las ejecuciones? Aquí está la Plaza de la Revolución. Pero de repente... El otro. Uno de por aquí. No, es que... Madeleine está mirando y es como... Que está mirando y claro, es porque aquí hay un cementerio y justamente la iglesia mira hacia las ejecuciones. En este caso. ¿Es que hay un primer? ¿Es que hay algún? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué te vas a arruinar? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Estaba hablando de las ejecuciones, literalmente, entonces. O sea, vale, sí, hay... Vale. Sí. También ejecutan aquí. Pensaba que era la ejecución importante. No, lobo, todas las vidas perdidas... Bueno, que sí. Que rey muerto va bueno para mi huerto, ¿vale? Oye, ¿qué ha sido eso? Que... Lo mataron... ¿Lo mataron aquí? Porque esto... ¿Este... ¿Este hotel? ¿Cuál es? Ah, bueno, claro, tónde. Jejejeje. Sí, me cuadra. Oye, ¿qué ha sido eso? Te juro el agua, ¿no? No hay muchos. ¿Se lo hará, claro, no hay muchos? Oye, señor, ¿no, señor, qué contendida? En vous, lo que lo que se presenta por detrás, ¿no, lo que? No, 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 no. No, 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 no. No, no, te espéchenle. Cooo. No. Me pica Vale Va, tranqui Te has hecho las pruebas, aunque sea Como que no tienes de donde ¿A dónde te refieres? Aquí hay algo raro Allí no existían pruebas gratuitas En el médico, por si estás infectado Pero vamos que Viendo que en casi toda Europa está teniendo un rapunte inmenso de COVID No tendría mucho sentido Tiene un rapunte súper tocho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! Yo te diría que te hiciesen la prueba por si acaso ¡Vamos! Vale Esto es demasiado oscuro Se ve mejor aquí fuera que dentro O sea, no me jodas Venga, tío Cuídate tú, anda Si tú eres un desgraciado, o sea, a ti te pasa de todo, siempre Puedes escuchar este audio cuando... En cualquier momento de tu vida Que cuando no sea que te pongas malo, te has roto algo Si, eso sí Me apetece unas galletitas, tío Otro galletito Pero antes de ver que recojo esto Ahora vuelvo Un giro raro y una vena... A ver, espero que no, pero... Bueno, tío Antes de irme a por las galletitas Descanse Recupérese Y si no puede descansar por lo que sea Pues aquí le esperamos Ya sabes Aquí siempre eres bien, palito Haciendo horas extras, señor Gracias, 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 señor ¿Cómo se baja? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!